Con sabor, para ti mi amor Baila, baila mi negra Y este es tu grupo, Bucamagua, Bolivia ¿Y qué más? Mueve mi negra, mueve, mueve Música Ya tú sabes Música No voy a negar, que en tus ojos están El calor del amor, mi amor Fuese tu mirar, que cautivó mi corazón Que se volvió mi ilusión, mi amor Tú me haces sentir, esas ganas de vivir La locura que hay en mí, por ti Es porque será, que en tus ojos encontré El amor, que vive en mí Baila, baila chiquita, yo quiero Verte gozar, ritmo del caporal Yo quiero sentirte bailar Baila, baila chiquita, yo quiero Verte gozar Eres mi alegría en mis noches de soledad Música Somos Simones USA Somos Simones USA Somos Simones USA Somos Simones USA En tus ojos, en tus ojos están El calor del amor, mi amor Fue ese tu mirar, que cautivó mi corazón Que se volvió mi ilusión, mi amor Tú me haces sentir, esas ganas de vivir La locura que hay en mí, por ti Es porque será, que en tus ojos encontré El amor, que vive en mí Baila, baila chiquita, yo quiero Verte gozar, ritmo del caporal Yo quiero sentirte bailar Baila, baila chiquita, yo quiero Verte gozar Eres mi alegría en mis noches de soledad Baila, baila chiquita, yo quiero Verte gozar, eres mi alegría en mis noches de soledad Música Y nos vamos Con sabor Para ti Música Baila, baila, baila chiquita Música Música Y nos vamos Música Y nos vamos Con sabor Para ti Música Baila, baila, baila chiquita Música 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 Música